Bienvenidos, estamos aquí en CorsoTV, vamos a jugar un build battle y tenemos que hacer un castillo de hielo pues nada, habrá que buscar hielo mira, los dos tipos además y hielo de este el suelo lo podemos poner de nieve vale, y vamos a usar también, mira, vamos a usar esto y esto ahora, 64 bloques y esto, para decorar vale, y luego pondremos unos muñecos de nieve y tal no sé si se pueden poner directamente, no sé, vale vale, pues entonces lo primero aquí, vamos a poner esto esto lo vamos a poner de nieve op, ahí está todo nevado y un castillo de hielo vale, pues vamos a hacer vamos a hacer esto es para hacerlo chulo, hace falta mucho tiempo así que no hay que hacerlo tan grande no, 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 no más pequeño vale vale, un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro vale op, así dos esto por aquí esto por aquí cuadrado no, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete un, dos, tres, cuatro, cinco, seis un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vale, pues esto por aquí y vamos para arriba no es muy grande tampoco porque si no no podemos hacer demasiado vale, vamos a subir esto por aquí esto por aquí esto por aquí y ahora vamos a darle ya el aspecto de castillo vale ¿cómo le vamos a dar aspecto de castillo? pues vamos a ponerle primero unas cosas así pam, pam, pam pam eso es esto primero vale y ahora vamos a poner aquí un suelo un techo techo, suelo según donde se mira este techo o el suelo y voy a hacer una torre arriba vale es decir aquí un, dos, tres un, dos tres un, dos, tres eso es a ver si puedo hacerla muy alta bueno está aquí rápido aquí ponemos una entradita más alta, más alta así y aquí ya ponemos uno dos tres y cuatro toma castillo de hielo que lo puedo poner aquí para decorar pues le abro aquí una ventana aquí otra aquí otra y aquí otra que es digamos la torre de vigía y ahí bajo le pongo esto y así pues se puede vigilar desde ahí bueno pues esto es mi castillo yo como soy un rey pues epa pues tengo aquí el castillo a ver que se enfoque ahí madre mía si no no vamos a votar f5 vale que ha hecho este vale pues mira ha intentado hacer algo con hielo nieve uy no me da tiempo a votar este bueno mira este ha hecho aquí una pasarela eso bien pero no parece mucho castillo 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 no parece este le ha puesto nieve pero yo no no parece un castillo es que no parece un castillo que si que ha puesto un montón de hielo por ahí pero no me recuerda un castillo este igual castillo castillo o no lo ha terminado porque hay falta de hecho creo o si es eso no parece un castillo este ha puesto lobos ha puesto cristal hielo pero no parece un castillo tú lo ves y te dicen eso que si tú dices un castillo no igual que esto es que es eso si tú no si si tú se enseñas a alguien sin que sea para lo que hay que hacer y dices ¿qué es esto? y te dice pues no sé este parece una muralla no un castillo esto es una muralla y una puerta y tampoco parece que sea un castillo parece unas puertas y ya está como mucho lo mismo muy chulo mucho trabajo ha estado muy currado pero no está ni parece que se ha acabado ni parece un castillo es que nadie va a hacer un castillo esto si parece un castillo eh 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 vamos a ver por lo menos parece un castillo el chiquitín pero lo parece voy a dejar un hueco este no lo ha acabado este se ha quedado a medias se ha querido hacer algo más ambicioso que tenía muy buena pinta con fosf y todo pero se ha quedado ahí no lo ha hecho ¿quién ha ganado este? bueno, vale ¿y yo cómo he quedado? ah, segundo eh segundo bien, claro es que este si parecía más o menos un castillo y el mío también éramos los dos únicos que parecían un castillo en realidad bueno, pues oye no está mal segundo segundo no ha estado mal segundo pues nada este ha sido el build battle en que he quedado segundo sí claro soy el rey tenía que hacer un castillo esta era para mí era para mí era mi partida pues nada nos vemos en el siguiente episodio de build battle o de otra cosa adiós